Hola, mi nombre es Luis y soy del programa Deja de Llevar Vida y estás viendo... ¡Mikonosh! ¡Oh! ¡Ting, ting, ting, ting! ¡Sí! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi... ...carro. Bueno, usted nunca estaba en mi carro, pero bienvenidos de nuevo. El video de hoy, mi gente, la verdad, yo no sé de qué va a ser. Yo solo estaba manejando y quería hablar. No con nadie, yo quería hablar conmigo mismo. Yo no quería hablar con nadie, pero quería hablar y no me entienden. Sí. Una corona. Pero sí, mi gente, el video de hoy, la verdad, yo no sé de qué va a ser, de qué yo voy a hablar. Lo primero que me llega a la mente, y hablando de eso, me acordé ahora que estoy manejando. Ustedes saben, oh, no se piden en mi guía, que está toco mío. Yo lo voy a cambiar un día de esto. ¿Cuándo? No sé. Pero usted sabe lo que a mí me da pila de pique, que me toquen bocina. Yo lo odio con todo mi corazón. Que me toquen bocina, mi gente. A mí cada vez que me toquen bocina, yo quisiera y pudiera apiarme del carro. Que a él a trompar, quien sea. Sí. Porque a mí no me gusta que me toquen bocina. ¿Cuál es la necesidad de tocar bocina? Yo creo que yo nunca he tocado bocina. Bueno, siempre relaja a mis amigos y así. Pero así yo nunca toco bocina, porque a mí no me gusta que me toquen bocina. Entonces yo no hago lo que a mí no me gusta que me haga. Alguna vez. Pero sí. ¡Uuuu! Un túnel. A mí me dan pila de gusto los túneles. Porque es como que de noche. Y después está de día. Y cuando está de noche, es como que está de día. Y después está de noche. Ana Montana, lo mejor de los dos mundos. Otra cosa que me da pique. Pero pila de pique. Cuando yo estoy manejando. O en un carro. O como sea. Cuando, por ejemplo, usted está en un semáforo. Este es el semáforo, ¿verdad? Y entonces la luz todavía. No, no, no. Vamos a volver para atrás. No era en todo eso que yo dije. Usted está en un semáforo esperando. Este es el semáforo de usted. Entonces aquí hay otro semáforo que es para la calle que va así. Y un par ejemplo. El otro semáforo ya está cambiando de verde a amarillo para cambiar de rojo. Y ya la gente ya trata tocándole bolsín a usted para que usted se vaya. Cuando el otro semáforo ni se ha puesto rojo. Eso a mí me da pique porque ¿cuál es el desesperamiento? Si tú estás desesperado, vuelame por arriba. Vuelame y llévame. Yo no puedo ser lo único que se me da pique, la verdad. No, yo no puedo. Es que ya no se maneja con lente. ¿Por qué? No, yo no puedo. Tengo que llegar vivo a mi casa. O sea, ¿sabes lo que a mí no me gusta bloquear? Ni alante de la gente, ni el carro. Bueno, esto es otro tema. No es de manijar ni nada, pero tiene coherencia el caso. Primero déjeme pasarme a este lado. ¡Wiii! ¡Me voy a matar! ¡Ay, no! No. Es que a mí no me gusta bloquear. Porque yo siento que todo el mundo me está mirando. Ahora mismo yo siento como que yo soy el centro de atención. Como que todos los carros que pasan por el lado mío dicen... ¡Ajaja! ¡Se está grabando manijando sola! Eso es lo que yo pienso. Entonces por eso es que a mí no me gusta bloquear. Porque es que a mí es la verdad... ¿Cómo le explico? No sé. ¿Miren un Tesla? ¿Qué es lo que mira? Ustedes ven, se los digo. Esa viejita me estaba mirando. ¿Ustedes saben lo chistoso? Que yo estoy grabando esto y lo más probable es que no lo suba. Porque yo soy así porque yo tengo pila de vaina grabada y nunca lo subo. Otra cosa. Yo soy el único... Yo soy el único que le gusta manejar de noche. A mí en realidad a mí no me gusta manejar. Yo odio manejar. Yo odio manejar con todo mi corazón. Yo no sé por qué. ¿Cómo fregar? Manejar y fregar para mí. Si tú me mandaste a manejar o a fregar, entiérrate. No, sí, diablo. Eso sí fue profundo. No, 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 no. Pero que no me gusta ninguno de los dos. Se me olvidó lo que iba a decir. Oh, entonces sí. A mí me encanta. Esa es la única vez que me gusta manejar cuando es de noche. Pero yo solo, oyendo música. Y si está lloviendo, todavía mejor. Pero sí, esa es la única vez que me gusta manejar. Porque en realidad a mí no me gusta manejar. Si fuera por mí yo siempre estuviera al lado o atrás. Pero no me gusta manejar. Diablo, qué guapo es más grande. 4x4. ¿Qué es lo que significa 4x4? Yo en realidad nunca entendí. 4x4 es cuando tú le pasas el cambio para montaña. Como cuando tú vas a subir una montaña o una montañita. Algo que está más alto que el piso normal. La verdad no sé. Esa es una chica más linda. Diablo, pero ya ustedes no la van a poder ver. Pero mi casa sí está lejos. Yo no sabía que yo vivía tan lejos. Yo odio cuando es así. Yo siento como que mi casa está tan lejos de donde yo estoy. Yo no estoy loco por llegar. ¿A ustedes no les pasa eso? Que es como que es la misma distancia. De mi casa a donde yo estaba. De donde yo estaba a mi casa. Y yo siento que yo tengo 5 días manejando. No estoy exagerando. Una semana. Fácilmente un mes. Que se vuelven años. Yo vi que a ustedes les gustó mucho el dulce de los videos. Hablando de amor. Pero yo no estaba hablando de amor. Pero anyways. Hablando de amor. Yo sé que últimamente. Estoy de jaracalla. Yo no estoy siguiendo videos como antes. Pero ya mi gente. Me voy a poner pa' lo mío. Yo digo eso todos los días. Pero sí. Lo que pasa es que. Sí, yo voy a comenzar a grabar más ya. De verdad. Sí. Que sí, ya le dije. Dejé de mirarme. Eso fue aire que jalé nada más. Tengo hambre. ¿Yo quiero un jeep? Ah, aunque yo estaba pensando. ¿Regáleme un jeep? Sí. Yes. Piénsenlo. Le doy hasta el viernes. Hasta que lo piensen. ¿Qué hoy? Sábado. Le doy hasta el viernes. Que lo piensen. Me dejan saber. En realidad yo lo cojo de cualquier color. Porque es un regalo. Hasta rosado. Porque es un regalo al final del día. Pero me gustaría negro. Como ya yo le dije. Que yo odio manejar. Le voy a hacer una historia. Cuando a mí me dieron mi permiso de manejar. Que yo no podía manejar solo. Yo solo podía manejar con una persona. Que tuviera una licencia. Al lado. Yo quería manejar pa' todos lados. Mi mamá me mandaba hasta pa' la bodega. Que yo podía ir caminando. Yo quería ir manejando. Pa' manejar. ¿Me entienden? Porque el vicio era grande. Pero desde que me dieron mi licencia. Yo le cogí un odio a manejar. Ay, mis hijos. Y entonces cuando empecé la universidad. Me tocó manejar todos los días. Hablando de mala suerte. Pero sí, mi gente. Eso fue lo peor. Yo sentí como que el mundo se me venía arriba. Y después aprendí a manejar y a comer. Y se me arregló el mundo. Pero no coman y manejen. Cuídense. Manejen responsablemente. Como yo. Como yo me estoy grabando. Pero ¿de dónde fue que salieron todos los carros? Otro puente. Estoy arriba y usted de abajo. No me llegan a mi flor. No me van a llegar. Las demás que me tienen. Me van a llevar donde tengo que llegar. A ser un buen. Sigan ustedes. Ustedes saben otra vaina que yo odio con todo mi corazón. Cuando yo estoy manejando y yo me encuentro un familiar mío. En otro carro que me pasa por el lado. Yo odio eso. Yo no sé por qué. Yo siempre lo he odiado. Y siempre lo veo odiado. No sé por qué. Pero cada vez que yo me parqueo mal. Yo me tengo que parquear bien de nuevo. Porque yo siento como que si yo me quedo mal parqueado. Va a venir una gente con mucho cheque grandísimo. De 100 mil dólares. Y va a decir. Estos cheques son para cada persona que se parquearon bien. Y yo voy a ser lo único que va a estar mal parqueado. ¿Me entienden? A mí me parece que yo me parqueo bien cada vez. Ya llego a mi casa. Bye. Y gracias por venir a este capítulo de Hablando con Luis Mendelmaní. Bye. Los quiero.